¡Suscríbete al canal! No me importa donde me estés viendo ni el lugar La mera verdad espero que te la estés pasando super chingón Y también antes que nada quisiera agradecerte por acompañarnos siempre en este tu canal favorito que es Freddy Metal Show También queremos darles una gran noticia que es Si llega los considerados, yo no lo digo, los considerados reyes del New Metal Si del New Metal, no sé tú qué opinas, si son los reyes o no son los reyes A mí la verdad lo importante es que llegue esta banda que ustedes están viendo acá atrás Pero antes que nada quisiera invitarte a que nos apoyes suscribiéndote y dándole like al video Si nos estás viendo en Facebook, sigue la página Si nos estás viendo en TikTok, no importa carnal, tú disfruta Y si nos estás viendo en YouTube, quédate calla hermano, quédate porque esto va a estar sensacional Pero bueno, como ustedes ya me conocen, esto es un flash informativo Si, yo sé que algunos dicen Freddy, ya lo estás subiendo después, que la chingada, que la chingada Pero lo importante es de que me dejes tu comentario De qué opinas de la llegada de Korn Si, palomitas, al Machaca Fest Si, la mera verdad, palomitas Así es como yo le digo de cariño, desde Morrillo La mera verdad, a mí no me gusta mucho Pero vamos a ir a saltar, a gritar junto contigo Ahí en el Machaca Un gran saludo al tío Machaca Pero la mera verdad, es una banda poderosa Que sin dudas va a tener lleno su stage Miren, ya están viendo ahí, ya se me cayó el acordeón Pero bueno, recuerden, recuerden Korn en el Machaca Fest Y no se pueden perder También se vienen grandes cosas, banda Todo, todo lo que vaya anunciando este gran festival Lo vamos a ir anunciando Y también quiero mandarle un gran saludo a toda esa gente Que nos está apoyando y nos está regalando su like Que es gratis En mi opinión, es una buena banda Una mega banda que todos ya estábamos esperando desde hace mucho Te guste o no te guste O si no, comenta aquí abajo Qué es lo que opinas de la llegada de Korn a Machaca Y también, quiénes te gustaría ver acompañando a Korn A mí me gustaría ver a... Sinceramente, me gustaría... Pues ya que estás trayendo a Korn Tráete a... A que tú quieras tío Machaca La mera verdad, yo voy a ser feliz Con que me pongas un buen rock and roll Un buen desmadre en el escenario de nosotros La mera verdad, va a estar estupendo Pero también, recuerden Recuerden, compren sus boletos banda Porque se están acabando Están volando Y no importa dónde Ahí vamos a ver Quiénes son los reyes del New Metal A ver si es cierto, vamos a calarlos A mí en lo personal Korn Si me... Bueno, no me gusta mucho Pero Yo apoyo al Metal Sea New, sea Del que sea La mera verdad Yo sé que el tío Machaca No nos va a fallar Y nos va a traer un buen desmadre Con esta bandota que es Korn Así que Ahí te veo ¿Dónde? En el Machaca Fest No te lo puedes perder Soy tu amigo y servidor Freddy Castillo Y nos vemos hasta la próxima Esto fue Una pequeña opinión mía Y la mera verdad Quisiera Y te lo recuerdo Y te voy a estar chingue chingue Que Dejes tu comentario aquí abajo Le des like Y suscríbete Y dale click A la campanita Porque yo soy Freddy Metal Show Para todos ustedes Nos vemos hasta la próxima Y nos despedimos Con el grito de batalla Si la ves ya ruges Porque está escuchando Metal Korn En el Machaca Fest Palomitas